Y en el estudio, Gabriela Baeza, ella es director del proyecto Cero Basura. ¿Usted se imagina una vida sin producir basura? ¿Se imagina usted cuánta basura producimos nosotros? Desde que nos levantamos, desde que usamos un pañuelo desechable, desde que sacamos el jabón y la envoltura la tiramos. O sea, ¿cuánta basura con la comida? En fin. Gabriela, bienvenida. Gabriela, bienvenida. Oye, eres muy popular en redes también porque mucha gente te trata de seguir el paso porque tú eres cero basura. Sí, sí. Digamos que es una meta. En realidad es un movimiento global que busca que la basura no exista. Es un estilo de vida que todos podemos adoptar, que tiene muchísimos beneficios. Beneficios para el planeta, beneficios para tu salud, beneficios para tu economía porque te ahorras un chorro de dinero al adoptar el estilo de vida. Pero en realidad el movimiento es un movimiento que busca que la basura no exista. Es decir, que nada termine en un relleno sanitario, que nada termine en un vertedero, que nada termine incinerándose. sino que utilicemos la lógica de cómo funciona nuestro planeta y todo se reincorpora a la economía. Como decías, es un cambio total de hábitos, ¿no? O serte consciente, muy consciente y empezar a cambiar hábitos que a veces no nos cuesta mucho, ¿no? A veces otros son más difíciles a lo mejor de cambiar, pero, por ejemplo, tú que estás muy metida en eso, en el cambio de hábitos, ¿qué serían las cosas que recomiendas para los que no tenemos a lo mejor tanto ese hábito de estar en todo checando para evitar tanta basura? Pues yo creo que lo primero es empezar con las cosas que estén a nuestro alcance, ¿no? O sea, llevar siempre nuestras bolsas de tela ahora con la prohibición, pues ya va a ser algo que sí o sí tenemos que hacer. También pueden, por ejemplo, empezar como elegir una taza favorita para tu café y llevarla contigo a todos lados, ¿no? Es como tener como ciertos accesorios, una botella de agua, como que digas, ah, esta es mi botella de agua y la llevo conmigo siempre. Agregarlo de la taza de café, que eso es muy cierto, porque siempre que andan pasando por los cafés, pues te dan una... O sea, para evitar que cuando compres un café en la calle te den un vaso desechable. Sí, exactamente. O que el agua que bebas durante el día sea la que sacaste de tu casa. O la rellenas de repente. ¿De dónde vas a rellenar? Pues yo, el consejo que yo le doy a las personas es como que estudien su rutina. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hago? Si trabajo en una oficina, pues puedo poner ahí en la oficina los accesorios que necesito. ¿Cómo estudiar? ¿En qué estás generando basura? Si eres un estudiante, ah, pues mira, en los snacks, ¿no? Entonces, me llevo desde casa, preparo unas zanahorias, preparo comida más saludable y me la llevo conmigo para evitar producir toda la basura que... en mi rutina. Comprar productos chatarra que generan basura. Sí, que generan basura y que son dañinos para tu salud. A ver, ¿cómo haces, por ejemplo, los desechos de comida? Evidentemente, lo primero que hay que hacer es evitar que la comida se desperdicie. Sí, exactamente. Eso es lo primero. Pero bueno, hay cáscaras que no consumes, hay el cascarón del huevo, por ejemplo. En fin, hay la envoltura de ciertos vegetales, en fin, ¿qué hacer con todo eso? Pues mira, yo les recomiendo a las personas que, si tienen la posibilidad, hagan una composta, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. Pero si no, simplemente se encarguen de darle una disposición adecuada. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, todos los residuos se van a la composta de San Juan de Aragón. Y entonces ahí tienen trabajadores especializados en hacer adecuadamente una composta. Entonces, lo que yo recomiendo simplemente es que las personas investiguen como a dónde está yendo mi basura, a dónde vivo, dónde hay gente que haga una composta, dónde puedo unirme a un huerto urbano, etc. Porque muchas veces nos quedamos en la idea de que individualmente yo pueda hacer mi composta y con nuestra rutina, el trabajo, todo luego es complicado. Por ejemplo, ahí en este video que estamos viendo tienen la caja de huevos. ¿Y qué hacías con esa caja? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para eso? Ah, pues eso es, por ejemplo, cuando vas a comprar tus huevos, en lugar de estar como gastando cartón, pues tú llevas tu propia cajita de huevos y ya. Pero a veces no se puede, porque luego llegas al súper y ¿qué les dices? Bueno, ¿se las cambio o cómo? O sea, eso apenas que vayas al mercado, cuando vas al mercado que lo compras ahí, ¿no? Sí, digamos que es todo un cambio sistémico. Pero allá hay tiendas especializadas, hay muchas tiendas especializadas para las personas que están adoptando como este reto. Ajá. Y ya pueden ir y comprar todo a granel, tienen la comida. Ya llevas tu botecito. Sí, llevas tu botecito, exactamente. Tus toppers y demás. Sí, ya llevas tus propios accesorios, vas preparado. Ajá. Y así, o sea, es como entre más personas se vayan sumando, pues va a ser más fácil para todos, ¿no? Es como construir un nuevo sistema donde nada se desperdicie. O sea, a ver, la clave es primero planear tu vida, tu día, pues, para no generar basura. Sí, exactamente. Dos, planear tus compras para evitar comprar basura. Sí. Porque, por ejemplo, con los huevos, el empaque, estás comprando basura, no te lo regalan, te lo venden, te lo incluyen en el precio. Sí. Entonces estás comprando basura. Sí. ¿No? Sí, sí. Este, ¿qué otra recomendación? ¿Cuántos años llevas sin producir basura? Llevo cuatro años con el reto de no producir basura. Sí. Empecé, bueno, voy a cumplir cuatro años. Empecé en mayo del 2016. Pero, a ver, ¿sí se puede vivir sin producir basura? Es, yo lo llevé a cabo muy estrictamente, o sea, fui parte de las personas que guardaban su basura en un frasco de vidrio, porque para mí se me hacía como muy educativo. Pero después me di cuenta que llega a ser complejo y que no es el mensaje correcto, ¿no? Porque no se trata de personas que guarden su, y que te restrictas y que, o sea, yo tuve ahí como, como que fue, sí llega a ser muy extremo guardarle en un frasco de vidrio. Digamos que es reducir al máximo tu basura. Yo diría que cualquier persona fácilmente, cualquier familia mexicana puede reducir su basura en un 90%, 95% y ya. Y ese 5% que queda, digamos que es un trabajo en conjunto, también de diseño de las empresas, ¿no? De la forma en la que las empresas diseñan su producto. Si tienes un producto que no se puede reciclar, que al final del ciclo de vida de su uso no vas a poder hacer nada con él, apóyanos quien sea que lo esté produciendo y cambie el diseño, ¿no? Puedes, por ejemplo, es el... El empaque, ¿no? Exactamente. Son los shampoos sólidos. O sea, tú puedes venderme un shampoo en una botella de plástico o me lo puedes vender de forma sólida, que es exactamente lo mismo. O sea, granela de cuenta, digamos, así. Sí, como un jaboncito, así, y te deja... Tienen las mismas propiedades, pero uno protege al planeta y pues el otro es... ¿Pero dónde meden todo eso? Ay, pues es súper sencillo. Cada vez hay más lugares. No sé, este... Hay tiendas especializadas, artesanales. ¿Y es más caro? No, o sea, digamos que es como el mismo precio, porque el shampoo sólido te dura... Es una barrita, pero te dura... O el jabón, en lugar de que venga con el empaque, con la envoltura y ya lo compras así, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, digamos que es en bazares y hay como tiendas especializadas, pero cada vez somos más, entonces... O sea, podríamos ir empezando, por ejemplo, en comprar cosas a granela. En lugar de estar comprando la bolsita de almendras que ahí ya contaminaste, mejor se lo compras en el mercadito o algo y llevas tu bote y ahí ya lo pones, entonces algo estás contribuyendo, digamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿dónde nos informamos? Mira, pueden checar mi página, está www.proyectocerobasura.com ¿Cerobasura con C? Sí, cerobasura.com Pueden seguirme en redes sociales, estoy en todas las redes sociales. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ah, Facebook, Instagram... ¿Pero cómo estás? ¿Cómo te encontramos? Ah, es Proyecto Cero Basura, todo es Proyecto Cero Basura. Y sí, o sea, también me gustaría dejar claro que es un movimiento, ¿no? O sea, también requiere el apoyo de las autoridades y es sobre todo planes de gestión de residuos adecuados. Digamos que una cosa es el estilo de vida que todos deberíamos implementar, pero también está que nuestras autoridades tengan clara metas de no enterrar basura, no podemos seguir manteniendo rellenos sanitarios, no podemos seguir manteniendo mucho menos incineradores, toda esa basura que generamos se puede reciclar y se puede reincorporar, crear una economía circular donde la basura no exista, o sea, la basura no existe. O se reduzca al mínimo. Exactamente. De acuerdo, gracias por haber venido. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a Palacio Nacional, el presidente confirma los primeros casos de este virus coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!